Hola, buenas tardes a todos. De verdad que estoy muy contento, estoy feliz de llegar a Melipilla. Me encuentro con un gran equipo, grandes compañeros. Vienen de trabajar ya hace un año casi todos. Entonces es súper importante, creo que va a ser un punto a favor para nosotros. Y venir a aportar, vengo con muchas ganas, mucha energía de aportar, de entregar un granito de arena para ese objetivo que tenemos todos, que empezar el primer objetivo con San Felipe, poder ganar esa llave para luego seguir avanzando. Así que estoy feliz y con muchas ganas de poder lograr el sueño que tenemos todos. Como dije anteriormente, el primer paso va a ser ir con San Felipe, ganar ese partido. Estamos trabajando para aquello, hemos hecho grandes partidos ahora de interpretemporada, se puede decir, de preparación. Y como dije, estoy súper contento, estoy feliz por el grupo que hay. Hay excelentes jugadores y ahora aprovechar todas esas ganas que tenemos todos para poder lograr ese objetivo que es llegar a esa final con Club Deporte de la Serena. Como dijiste, para mí siempre va a ser especial porque es mi casa, la Serena. Y siempre va a ser grato poder jugar con ellos. Como dije, siempre he dicho, pretendo retirarme ahí en Club Deporte de la Serena. Así que, pero ahora estoy en Melipía, estoy feliz, estoy con muchas ganas de lograr un objetivo. Vengo con esa mentalidad de lograr el ascenso. Vengo con ese sueño que tenemos todos y voy por todo para poder lograrlo. Mentalmente va a ser súper importante esta liguilla. También físicamente, creo que esos dos puntos a recalcar para mí son los más importantes. Encontrar un equipo fresco, que nos veamos con un equipo con muchas ideas, con mucha claridad. Que estemos bien compactos, seamos un equipo bien cortito y así poder, con los contragolpes, poder ser certeros. Y obviamente cuando tengamos la opción de convertir, seamos súper certeros y no perdamos opciones de gol. Así que creo que esa va a ser la clave y obviamente hacer un partido súper inteligente. Yo vengo con la disposición, bueno, el que me conoce sabe que soy un jugador muy aguerrido, que las voy a luchar todas. Y que voy por esos sueños que tienen todos. O sea, yo vengo con la misma mentalidad de lograr ese sueño que es subir a primera. Quiero ver a Deporte Melipía en primera. Pertenezco a Melipía en estos momentos, así que me voy a entregar por completo. Y obviamente no siempre se va a poder jugar bien, pero sí las ganas van a estar siempre al 100. Así que agradecerles también por todos los mensajes de apoyo que me han brindado. Y ahora vamos por todo para lograr ese objetivo, que es primer paso, ganarle a San Felipe.